¡Suscríbete! Porque recordar a mi gran amigo, un gran humorista, una gran persona, un gran ser humano, de corazón, ¿por qué lo fueron a matar así tan miserablemente? ¿Quién era Jaime Garzón? Jaime Garzón era un periodista ¿Era un político? No, era un periodista, era un periodista político Y hacía burlas, hacía muchas cosas que pasaban en el país Lo asesinaron, lo asesinaron por el terrorismo, que estaba en la época de los 80 con Pablo Escobar y todo esto Era el que hacía todo eso de política, todo eso Él era comediante, ¿no era comediante? Sí, era comediante y ¡pum! lo mataron ¿Y ustedes por qué creen que mataron a Jaime Garzón? Porque decía la verdad Porque él hacía chistes políticos No, porque decía la verdad o sea, lo fuiste, era el chiste político Ah, sí, sí, él era un artista de la televisión, ¿no? Por ejemplo De tinte político ¿Qué más? Las gafas ¿Qué más? ¿Qué más? Los personajes Los personajes Creo que Gofra, cínico, caspa y la... no me acuerdo cómo se llamaba la que era como la empleada del palacio de Nariño, dioselina Sí, creo que recuerdo mucho y pues el clasiquísimo, el hiberto de la calle Pero gracias a él nos ganamos un poquito de respeto ante la gente y ante la sociedad Ahorita ya al menos nos miran como seres humanos Primero éramos una porquería para la ciudadanía y para cualquiera No me da pena decirlo porque eso era así Que tenía varios programas de humor que hacía crítica política muy fuerte El programa, las noticias Entonces llevaba a políticos a volarles los zapatos, ese es como el que más recuerdo Y... y... les hacía preguntas en las que los dejaba como en aprietos y... Era como muy bueno porque era... era en ese momento... No solo a políticos, también a actores, actrices... Y habían unas noticias muy buenas, es de comedia como ahorita el de... En sus programas de comedia se acababan unos de... ¿cómo era que se llamaba? Ay, no son losis erosinas Que era como un señor que se sentaba y tenía... comenzaba como a hablar de cosas Así como un profesor, un maestro de esos antiguos Comenzaba a hablar de... pues de política, de la vida de Colombia De todo pues de una manera muy... como muy... muy chistosa Nunca he tragado entero con el cuento ese de que la ley se hizo para cumplirla, caray Desde el principio de los tiempos, la conducta natural generó las conductas colectivas En las comunidades primitivas como el liberalismo La ley se estableció para manipularla y acomodarla con el único requisito sin ecuanón De favorecer a aquellos quienes la hacen, la manipulan y la ejercen Por eso mi reverencia consiste en colocar las cosas en su sitio En exigir mano dura a quienes alteren esta costumbre atávica Que tan buenos beneficios nos ha traído a los señores demócratas como yo Buenas noches señor Pacheco Bueno, el que más recuerdo sin duda Y creo que es uno de los personajes como más importantes Que creo en su carrera política y también artística de alguna manera Es Heriberto de la calle, ¿cierto? El embolador ¿Y por qué es el que más recuerdo? Porque fue el único que vi conozco O sea, el único que vi Recuerdo mucho y creo que es porque lo he visto en Youtube recientemente Hay uno que hace como desplazado y va donde Uribe Que es el otro que... Hoyos Hoyos es Uribe Que en ese entonces era como alcalde de Medellín O gobernador de Antioquia Entonces él es desplazado Y pues le plantea como todo su problema Y el otro le responde que todo el dinero está invertido Bueno, le hace entender que para Inversión Social no hay Porque todo está para las convivir Que son como medio ejércitos urbanos y cosas así Le apuesto a que el asesino está que se ríe Va a mirar esta... O de pronto llega a ver esta transmisión y se va a reír Se va a burlar hasta de mí Bueno, Jaime Garzón fue un personaje muy importante En la historia reciente pues de la política en Colombia, ¿no? Que nos enseñó muchas cosas Que estaba en contra como de la injusticia En contra de la clase política Y que nos mostró como desde otra perspectiva La manera de entender los problemas en este país Eso recuerdo, recuerdo el noticiero Recuerdo muchos de sus personajes Creo que la crítica que lograba hacer al sistema Era una crítica pues audaz Una crítica provocativa Creo que por eso lo mataron Creo o no, estoy seguro El sicario fue pagado Pero el que lo mató fue el Estado El gobierno Porque aquí la gran mafia está allá arriba No aquí abajo, sino allá arriba Lo que pasa es que él estaba cogiendo muchísima fama en ese momento Porque él ya fue alcalde Comenzó con una gracia, con una comedia Y luego salieron a poner alcalde de pequeños municipios Y fue creciendo políticamente Y como él fue creciendo tanto, tanto Pues empezó a ganarse a la población Y después con él Todo ese problema que tuvieron con Garzón Al mismo tiempo aprovecharon y lo mataron Porque él podía haber llegado a hacer grandes cosas acá Pues según teorías que se escuchan rumores Es un narcotráfico Sí, no sé Creo que es un narcotráfico Pero ahorita no recuerdo la familia de tantas que hay Pero para no irnos tan lejos Fue que él ya estaba poniendo el dedo en la llaga Y eso duele Eso duele Porque él iba a hacer botar a más de uno De la alta alcurnia Para el piso Y eso fue lo que le pasó a él Donde él hubiera sido un poquito más astuto Todavía estaría vivo Y estaría bien favorecido Porque estaría cubierto por un testigo ejemplar Denunciante Pero como no le dieron tiempo A que en aquel tiempo se movía mucho la plata Criticaba una idea de la nación en este país Una idea construida por cierta clase política ¿Ustedes recuerdan el día que mataron a Garzón? Sí ¿Qué recuerdan de ese día? ¿Qué sentimiento les produjo? ¿Tristeza? Creo que tristeza Sí, tristeza Igual estaba en el colegio Y sorpresa Porque yo no sabía que Jaime Garzón era a Heriberto de la calle Y cuando lo sacaron Qué triste Despertamos Despertamos pero fue Dicen ni siquiera despertamos Fue momentáneo Mataron a Garzón Y no despertamos cuando mataron a Galán Ni cuando mataron a Verdando Jaramillo Ni a Pardo Leal Ni a Carlos Pizarro Ni a toda esta cantidad de gente que podía hacer algo No lo hicimos Tampoco ganaron los paramilitares Porque igual Porque igual siguieron con la fama de siempre Tampoco ganaron los militares porque igual Tarde o temprano se tenía que saber Y si alguien dice que sí Que se ganó con la necesidad de Garzón Fue en mejorar un poquitico el grado de conciencia que tenemos El otro era el estudio que era como el noticiero El que me acuerdo Y ahí habían otros dos personajes también que trabajaban mucho con él Y las mascarillas y demás Pero estudio derecho internacional Pienso que era un personaje que tenía un conocimiento bastante riguroso De la realidad colombiana Y no estaba de acuerdo con la manera como se administraba el país Recuerdo alguna vez una exposición que hizo en una universidad en Cali Donde presentaba la realidad Yo creo que sí hay gente que se acuerda de Jaime Garzón Como hay gente que se acuerda de muchos otros personajes de la vida política del país Sin embargo no somos muchos, no somos muchas quienes tenemos la posibilidad de hacer como esa memoria Y eso pasa por lo que le decía ahorita Porque el país ha estado dormido y se ha engordado de tanta basura mediática Y porque esa es la tragedia de este país, no tiene memoria Y al no tener memoria Pues ha venido caminando sobre una serie de errores Uno tras otro Que nos han desagrado por más de 50 años Y todo esto se debe Todo ese sin saber para donde vamos Se debe a que no tenemos un propio reconocimiento de nuestra propia identidad Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!